El líder de la Colombia Humana remetió contra el exprocurador y embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez. El exnegociador de paz Humberto de la Calle también pidió al presidente Iván Duque y a la canciller Claudia Blum que inicie un proceso contra el embajador para que no solo sea retirado de su cargo, sino también responda por la condena impuesta por la CIDH.